La princesa De hacer una historia tipo Romeo y Julieta De tal vez que la amo por todo el planeta No importa el precio, hoy tengo que conquistar a una princesa Voy a buscar por cielo, tierra o por el mar a una princesa No importa si dragones tengo que enfrentar para tenerla Estoy dispuesto totalmente a complacerla Tomar su mano y ser la pareja perfecta Una propuesta voy a hacer para besar a una princesa Prometo ser muy dulce y fiel, y tan dulce como la miel Hacer de besitos ser y sale toda su piel Prometo no hacerla llorar, y justo reír sin parar Y al cerrar sus ojitos en las nubes caminar Prometo entregarle mi vida a una princesa La mano arriba que alguien diga Si le interesa 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 O pessoal Si le interesa Si le interesa Chaqui eties